chit 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 chit, 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 chit. Venga, venga. ¿Qué pasa? Perdón, es que tengo un problema. ¿Qué problema tiene usted? Pues mire, me da un poco de corte porque nunca hasta la vida. Es que... es muy íntimo, ¿sabe? Bueno, aquí en este hospital las cosas íntimas es un lujo. Creo que tengo diarrea y me he hecho encima totalmente de todo el pantalón y todo eso. ¿Usted me puede traer una toalla o otro pantalón? Pues mire usted una toalla que a mano no... Ah, pero tengo papel higiénico. Mire usted qué suerte. ¿Quieres tú un rollo o dos? Dos, sí. Ya, lo estamos. Toma usted. Y cierre usted la puerta porque no sabe usted el olorcito que sale. Esto nada más que me pasa a mí. Vamos, el colmo. Además, ¿qué tal? Además, son de mi talla, ¿eh? Sí, mire. Al final le han... ¿Cómo? Le quedan que ni pintado. Hala, pues vengase conmigo. Ay, doctor Molina. Mire, este señor es el paciente que le he dicho antes. Sí, perfecto. Acércalo a triaje y yo voy en un momento. Vale. Venga, sí, tú. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Y el doctor Molina? Yo me haré cargo. Tiene un asunto pendiente. Ah. ¿Su nombre? Gaspar. Gaspar. Soy Eva, su doctora. ¿Mi doctora? ¿Tan joven? Uy, pero no sabe usted lo que sabe. Una doctora buenísima. Bueno, no soy tan joven. Cuénteme, ¿qué le ocurre? Pues que llevo unos meses que estoy muy cansado. Me noto muy agotado, ¿no? Y además que he notado que he perdido como unos 7, 8 kilos por lo menos, ¿no? Y ya llevo dos semanas de diarrea. Eso es lo que más me ha preocupado. Ya. He venido que casi le llego, vamos. ¿Cuántas deposiciones hace al día, más o menos? Pues vengo haciendo unas 4 o 5. Sí, la última ha sido aquí, el baño este. Sí, bueno, pero he montado un numerito ahí. Bueno, ¿nota restos de mucosidad o sangre en las heces? Bueno, la verdad es que no me he fijado, no me he dado cuenta. Ya. Bueno, ¿algún síntoma más que debas saber? Como no sea que toda esta parte de aquí me duele bastante. Vale. ¿Está tomando algún medicamento o algo? Sí, no es porque, bueno, hace como unos 3 años que me operaron de trasplante de riñón y me dieron medicaciones, un medicamento para lo de las defensas, para que el cuerpo lo acepte. Un tratamiento inmunosupresor. Inmunosupresor. Inmunosupresor, sí. Lo peor de todo es que el año de la intervención mía murió mi mujer, ¿sabes? Y pase un año muy malo, que Dios la tenga en la gloria, se la llevo un cáncer. Vaya, hombre, cuánto lo siento. Bueno, vamos a explorarle, ¿vale? Sí, claro. Manuela. Le quito la camisa, ¿eh? Vamos a ver. Si le duele, me avisa. Aquí, ¿no? Sí, a partir de ahí. A partir de ahí, todo esto. ¿Arriba también? Sí, todo eso. Vale. Bueno, así a primera vista puede que esté un poco deshidratado por la cantidad de deposiciones. Aún así le vamos a hacer una analítica básica. Manuela, ¿la vas preparando? Sí. ¿Está bien? Es que estoy un poco nervioso. ¿Qué le ocurre? No sé, es que me da un poco de corte aquí. Bueno, ya se lo he dicho antes, es que es, no sé, como muy íntimo. No se preocupe, lo que usted me diga no sale de esta parte. Bueno, solo quería saber si eso de la diarrea sea por miedo. ¿Cómo por miedo? ¿A qué se refiere? Sí, por eso que la gente dice cagarse de miedo. Bueno, no es que crea o deje de creer. Supongo que algo tiene que haber, ¿no? Hace dos semanas conocí a una chica, bueno, estuvimos unos días juntos por ahí y eso, ¿no? Era la primera vez que yo quedaba con alguien después de lo de mi Carmela. Bueno, total, que nos fuimos a casa, estábamos allí y, no sé, de repente me di cuenta que algo no iba bien. Tenía la sensación como que alguien nos estaba mirando. Mire, ante una situación de mucho estrés o mucho miedo, el organismo siempre responde con el sistema nervioso simpático. Todo esto significa que el cuerpo se queda en estado de alerta, la frecuencia cardíaca aumenta, la tensión arterial se eleva, el metabolismo se acelera. Y es una manera de prepararnos para enfrentarnos y luchar en esa situación o para huir de ella. Hay muchas veces también que se producen espasmos intestinales que hace que el ritmo intestinal se acelere y provoque una diarrea. Pero, sinceramente, Gaspar, no creo que este sea su caso. Aún así nos vamos a quedar tranquilos con los resultados de la analítica. ¿Sabe o no sabe la doctora? Sí, 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 discúlpeme, que es que yo soy un poco así a veces. No pasa nada, no se preocupe. No, discúlpeme, eh. Nada. Nada, y yo le voy a sacar sangre con esto. Lo que me faltaba, mía. No, tranquilo, tranquilo, que yo ya no soy tan joven y en esto no se ha gustado las manos que tengo. Venga, relájese, cierre bien el puño, eso. Tranquilo. Ya están los resultados de la analítica realizada, Gaspar. Mire, el sodio está un poquito bajo, el cloro está elevado, hay una acidosis metabólica, tiene una insuficiencia renal leve y la PCR está bastante elevada. ¿Cómo? No podemos sacar conclusiones precipitadas, pero la elevación de la PCR nos indica que hay algo agudo que está justificando la clínica. Podría ser algo infeccioso, pero tenemos que seguir con el estudio. Esto no querrá decir que es que el riñón trasplantado me está fallando, ¿verdad? Porque ya es lo que me faltaba ya. Explíquemelo porque es que yo no lo entiendo, sinceramente. Tenemos que poner mucha atención en esto porque puede ser que sea el riñón trasplantado el que esté fallando. Pero hay algo mucho peor y es que fuese el riñón sano el que nos esté dando problemas. ¿Lo que me faltaba ya? Aún así, Gaspar, son solamente conjeturas porque todavía no lo tenemos claro. Puede ser que la insuficiencia renal venga de otro lado. Así que bueno, hemos pensado que lo mejor será que se quede ingresado y así podemos hacerle más pruebas para estar seguros. ¿Pero ya? Sí, si no tiene inconveniente. No, no, si ustedes lo creen conveniente, por mí mejor incluso. Así no tengo que volver a casa y encontrarme con el espíritu de mi mujer, que estará por ahí bailando yo que sé dónde. Hola. ¡Uy, mi amor! Amiga, parsito, ¿cómo estás, mi amor? Ay, cómo te he extrañado, mi cosita. Sí, yo también, cariño, yo también. ¿Cómo estás? Bueno, ya me encuentro un poquito mejor después de verte. Y sabes, también me están poniendo un montón de cacharros de estos de sueros y todo y ya está. Ay, y también, ¿sabes qué? Quiero decirte que por fin vamos a estar muy tranquilos, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no nos va a ver nadie. Ah, Carmela. Bueno, bueno, bueno. De todas formas yo no estaría tan segura, ¿eh? Porque ¿sabes qué pasa? Que este tipo de presencias, como el espíritu de tu difunta esposa, cuando no ha culminado el tránsito a este mundo... Bueno, quiero decir, al otro mundo, al otro mundo, no suele encadenarse a un lugar, ¿eh? Suele encadenarse a una persona. A ver, explícame eso, ¿qué quiere decir? Ay, Gasparsito, yo creo que tu esposa te ha acompañado de este lugar. Que sí, que sí, pero mira, mira, no te preocupes, no te preocupes que yo traigo la solución. Ay, madre mía, ¿sabes? De ti no me fui o nada, ¿eh? Que sí, hazme caso. Mira. ¿Eso qué es? La guija. Ay, Dios mío. Que no, que no, que no, que no, que no. Quédate, quédate, por favor, por favor. Pero, cariño, que no conmigo no cuentes nada. Mi melocotoncito, mi cucuco. Quédate, lo vamos a solucionar juntos. ¿Seguro? Valecito. Tú también tienes que poner la mano, si no, no funcionará. ¿Yo? Sí, claro. Yo no me sigo con eso. Que sí, mi amor. Venga, ponla. Ay, venga, mi batidito de guanábana. Mi tamarindito dulce. ¿Sabes qué pasa? Que si Carmela quiere comunicarse con alguien, querrá hacerlo contigo. Sí. Porque tú eres el puente de acceso a este mundo. ¿Yo? Claro. Venga, concentrémonos. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Digo yo que si hubiera alguien, te hubiera contestado, ¿no? Ya. ¿Y por qué no preguntas tú? Yo no, a mí no hay veces. Ay, venga, pregunta tú. Bueno, si tú me lo pides. Dale. ¿Hay alguien ahí, aparte de Lola y de mí? ¿Qué? Pregunta otra vez. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué es? ¿Hay alguien ahí, aparte de Lola y de mí? ¡Ah! Carmela, ¿eres tú? ¿Eh? ¿Carmela, eres tú? ¿Eres? ¿Es Carmela? ¿Es Carmela? Ay, no, no, yo me voy. Que no, que no, que no, que no, que no. Ella lo que no quiere es que tú y yo estemos juntos. Carmela nos está perjudicando mucho. Ay, Carmela, déjanos un poquito tranquilos, cariño. Yo quiero ya, Carmela, que nos deje en paz. Gaspar ha pasado su primera noche en el hospital, pero aún falta averiguar el origen de su insuficiencia renal. Ay, doctora, qué susto me ha dado. ¿Qué pasa? Perdón, perdón, no pretendía molestarles. Ay. Perdón. Ay, doctora. Es que mi Gasparcito es muy sensible. No te preocupes, mi amor, que esto lo vamos a solucionar juntos. Ya verás. Ella es Lola, mi novia, la que le comenté el otro día es guapa, ¿verdad? Cubana. Encantada. Igualmente. La verdad que yo también estoy intentando solucionar lo que le pasa a su novio, pero de una forma un poquito más profesional. Ya. Gaspar, vengo a comentarle los resultados del análisis de orina. Parece ser que la insuficiencia renal viene por la deshidratación. Ya, ¿y eso quiere decir que los riñones han funcionado? En principio sí, pero bueno, hay que ver cómo evoluciona la función renal y hacer más pruebas. Cariño, pues ya está todo claro. Muchas gracias. ¿Ya está todo? Por ahora sí. Bueno, pues nada, cariño, pues ya está. Es fácil. Hemos comenzado un estudio del aparato digestivo con cultivo de heces, serologías víricas y ahora estamos con TAC abdominal. El TAC muestra una inflamación de las paredes del duodeno, que es una parte del intestino delgado. Mientras esperamos los resultados de las otras pruebas, vamos a seguir con la hidratación y con la dieta absoluta. Bueno, fui a casa de una amiga mía a consultarle, porque ella sabe muchísimo de estas cosas. ¿Y sabes lo que me dijo? Que ella cree que la presencia de tu mujer se debe a que aún considera que está casada contigo. ¿Pero qué me estás diciendo? Ay, Carmela, Carmela mía, creo que si el cura nos dijo hasta que la muerte nos separe. Ay, no te esfuerces y no te va a entender. Ella ni siquiera sabe que está muerta. No me digas. Pero ¿sabes qué? Para que tu Carmela descanse en paz, solo hay una solución, por lo menos la que yo conozco. Y es que tú pertenezcas a otra mujer. Es que no lo entiendo. ¿Qué quieres decir con eso? Que nos tenemos que casar, Gasparcito. ¿Y qué quieres? Que se enfade más todavía. Es la única solución. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo mucho calor, cariño. Estoy desmayando. Ay, pero ¿y eso qué cosa es? ¿Qué cosa más rara? ¿Qué me está pasando, cariño? Nada. Que ha sido hablarte de casarnos y Carmela te ha mandado un castigo. Oye, Carmela, que mala eres. Mira, voy a llamar a la doctora porque esto solo lo puede solucionar ella. Es la única solución, ¿eh? Casarnos. Carmela, cariño, tú que estás ahí en los cielos. Dime, ¿qué más quieres de mí? ¿No has tenido bastante con 20 años? A medida que han pasado las horas, las lesiones que han aparecido en la piel de Gaspar se han empezado a convertir en una especie de costras. Tiene toda la pinta de tratarse de un herpes zóster diseminado. Puede que debido al tratamiento inmunosupresor que recibe Gaspar desde que le trasplantaron el riñón, el virus de la varicela zóster, que ya estaría latente desde que padeció la varicela, se haya activado. Doctora, ¿le importaría hablarme en español? Es que no me estoy enterando de nada. Discúlpeme, pero tengo la cabeza en otro sitio, ¿sabe? ¿Me puede decir clarito que yo no entienda qué es lo que tengo? No se preocupe, yo le explico. Mire, debido al tratamiento inmunosupresor que usted estuvo tomando por aquello del riñón, se ha visto afectado por dos virus. El virus de la varicela zóster, que es lo que le está afectando en la piel, y el citomegalovirus, que es lo que le está dañando el aparato digestivo. Para que yo me entienda, ¿me voy a curar o no? Bueno, con el tratamiento que le vamos a poner, en un par de semanas, posiblemente mejorará, claro. Ve a preparar la nutrición parenteral, por favor. Muy bien. Gracias. Hemos comenzado un tratamiento antiviral y vamos a proceder a instaurar una nutrición parenteral, es decir, intravenosa, ya que la diarrea persiste y Gaspar empieza a mostrar signos de desnutrición. Bueno, y entonces el tema ese de los virus y todas esas cosas que me ha explicado, ¿todo eso es contagioso? Bueno, siempre estamos expuestos a este tipo de virus, pero solamente desarrollan síntomas si se encuentran con un sistema inmunológico muy débil, así que en principio no habría problema. Yo descanso, porque por lo menos, yo digo, porque a veces con la bromita, el jueguecito y tal, se me va el traste, una cosa. Dígame. La boda. ¿La boda? Ah, se casan. ¡Enhorabuena! ¿Qué le puede oír? ¿Quién nos puede oír, Gaspar? Estamos usted y yo solos. Mi Carmela, que más descanse o que descanse lo antes posible. Sí, 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 porque se cree que ella siempre está por aquí danzando, porque se cree que no está aquí Lola, porque se ha ido a preparar todos los papeles de la boda. Esto es una situación muy desesperada. Todo lo que usted me dice, me lo dice totalmente en serio, ¿verdad? Todo lo que yo le digo, se lo digo totalmente en serio. Gracias al tratamiento instaurado por la doctora Eva Soria, Gaspar ha empezado a mejorar de sus síntomas. Podemos dar una vuelta por Miami, ¿no? Sí, mira, cariño, yo preferiría que esto lo habláramos después de la boda, porque no sea que no llegue yo al altar con un infarto que me mande mi Carmela o otro herpes de este. Pero Gasparcito, de estas cosas siempre hay que hablar antes, porque ¿sabes qué pasa? Hay que dar una señal de dos mil euros. ¿De qué? Dos mil euros. ¿Dos mil euros? ¿Que cuánto vale el viaje? ¿Y el dinero cuándo ha sido un problema para ti? Yo no estoy diciendo que el dinero sea un problema para mí, pero bueno, que yo tengo lo justo para vivir, cariño. Pero mira que eres cómico, Gasparcito. No disimulas conmigo si al final voy a ser tu mujer. Sí, no disimulas, es que yo he ganado muchos cuartos con la ganadería, nunca te he dicho que no. Pero cuando murió mi mujer me gasté mucho dinero en su mausoleo. Además, di una donación para la investigación contra el cáncer, así que yo tengo lo justo para vivir, cariño. ¿Lo justo para vivir? ¿Eso qué quiere decir exactamente, Gaspar? Pues nada, que yo ya me retiré de la ganadería, que me prejubilé, tengo una pensióncita, algunos ahorritos. Y mujer, que no te preocupes por eso, que a nosotros no nos van a faltar nunca en Nochebuena langostinos cocidos. ¿Langostinos cocidos? Claro. Ya, pero ¿dónde está el dinero? Tú has hecho muchísimo dinero con la ganadería. ¿Por qué no vuelves a ella? Un momentito, que yo ya he trabajado bastante en mi vida, ¿eh? Y que yo ahora lo que quiero es disfrutar. ¿Por qué pones esa cara? Así tendremos más tiempo para los dos. Que sí, mujer, que además, mira, esos dos mil euros, ¿sabes qué? Que nos vamos a Benidorm. A Benidorm. Eso no era lo que yo tenía pensado, Gaspar. ¿Sabes qué? Que tengo que ponerle el tique al coche. Cariño, pero si tú no tienes coche. Ahora sí. No sé, parece que a Lola se le ha llevado el coche a la grúa o algo de eso. Porque hace un rato que se ha marchado y no ha vuelto. También le estoy llamando por teléfono y no lo coge. No sé, una cosa muy rara, ¿no?